El día ya se ha puesto, la flor que se cerró, escondiéndome callada, su corazón de olor. La tarde ya se fue, tus ojos no me miran, y mi paseo triste es una eternidad. Yo vengo aquí a cantar, la pena de mi dolor, que es una pena tan chiquita, que ni puedo entender yo. Que es una pena tan chiquita, que ni puedo entender yo. El cielo se cristaliza, la luna parece rondar, mil estrellas distintas que no pretendo distinguir. Mi pequeño ser callado, en silencio me dejó, Los amigos desde lejos, me hablan de su amor. Yo vengo aquí a cantar, la ceguera de mi ser. Que es una ceguera tan grande, que ni la luz me deja ver. Que es una ceguera tan grande, que ni la luz me deja ver. Ven, que te quiero decir, a compartir tanto querer. Ven, que nos tenemos los dos, mirar, callar, tanto que hacer. Y nos iremos los dos, recogiendo grillos, y piedras de los caminos. Para irlos después de volviendo, por otros lejanos derroteros. Tú ya te fuiste, tú quizás también te irás, recorriendo esas playas, buscando sin cesar. Y de tanto ir hurgando, tu corazón no florecerá. Si para ti ese día llega, será nuestra felicidad. Yo vengo aquí a cantar, el volar de las palomas, que vuelan ciegamente, para un día anidar. Que vuelan ciegamente, para un día anidar. Nuestras manos nos enredamos, rezamos sobre un colchón, jugando con nuestras risas. Y llorando también, íbamos así luchando, a veces sin saber. En qué cantilado profundo, habremos de descender. Yo vengo aquí a cantar, esto que sabemos todos. Sentir que llevamos adentro, como ternura o como dolor. Sentir que llevamos adentro, como ternura o como dolor. Ven, que te quiero decir, sobre tu hombro he de llorar. Ven, que juntos yo y yo, nos iremos así, cantándonos dos silenciosamente. Los ojos abiertos, las vertientes nos darán de beber. Y quizás así lograremos, la paz de un amanecer. Y quizás así lograremos, la paz de un amanecer. 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video.